¿De dónde vino eso? Si tuviera que adivinar. ¡Pobre bestia! Otra víctima del éter. Bueno, si lo que quieres es pelear. ¿Listo, Clyde? Siempre. ¡Esto mejor! ¡En tus sueños! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde va ahora? ¡Cuidado! 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 ¡Tú sueños! ¡Gorgan, ayuda! ¡No te contengas, chicos! ¡Despierten, viento! ¡Despierten, viento! ¡Den la distancia otorgada! ¡No te contengas, chicos! ¡Den la distancia otorgada! ¡No te contengas, chicos! ¡No dejes que se escapen! ¡No te contengas, chicos! ¡No te contengas, chicos! ¡No dejes que se escapen! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!